¿Por qué es tan mal sacarse la camiseta como celebración? Básicamente por marketing. Cuando un jugador de fútbol mete un gol, todas las cámaras van hacia él. Entonces, si te quitas la camisa, los patrocinadores no aparecen en el contrario y pierden esa oportunidad de promocionarse. Entonces, desde el 2004, se decretó desde la FIFA que el jugador que se quite la camiseta se ganaría una tarjeta amarilla, sin importar el contexto, cediendo las presiones de las marcas. ¿Crees que es una regla que debería desaparecer o modificarse, teniendo en cuenta lo que pagan las marcas por los clubes?